Así que vayan a buscar su cuaderno ¿No era autonomía en curricular? No, ahora ya es historia Desde hace mucho ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Ah, no, todavía no había clases ¿Ves, Fernando? ¿En el cuaderno propio? Estamos en el cuaderno, así es El de Agustín y Turbide y todo eso ¿En qué materia estamos? En la que hoy no había clases No sé por qué, pero a mí los nombres que tenían los de la independencia ¿En qué materia estamos? O sea, por ejemplo, Guadalupe Victoria es hombre Y parece el nombre de... ¡Salud! ¡Salud! Hombres de mujeres Ajá, porque Guadalupe Victoria es hombre Bueno, era hombre Pero, este... Pero parecen hombres de mujeres Profe, en eso... Ahí ya está Yo dije... ¡Wah! Yo también así como de... No, ya no había votado eso Profe Bueno Estamos aquí, ¿verdad? Ayer nos quedamos aquí Sí Y hay algunos personajes que... Yo estoy segura que ustedes ya saben ¿Qué hicieron? Este... ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Yo no me acuerdo de los tanitos Y de qué hizo lo de trato Profe Fernando VII Fernando VII era el rey, ¿no? Sí Tenemos que ver... Tenemos que escribir ¿Quiénes fueron? Y qué fue lo que hicieron ¿Quiénes fueron? Y qué fue lo que hicieron Y bueno... Es una rima O el primero ¿Quién fue Guadalupe Victoria? ¿Alguien recuerda Guadalupe Victoria? Es hombre Es hombre ¿Quién tiene nombre de mujer? ¿Recuerdan quién fue Guadalupe Victoria? ¿O qué hizo? Un hombre Que salió Y ya Si ustedes van a sus apuntes En el cuaderno Lo van a encontrar En las etapas De la independencia Hicieron una tablita Que me parece Que fue la primer clase Que tuvimos de este bloque Profe, 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 profe ¿Qué capa de eso ya ni lo creen? Era de... Era una dirigente Profe Una dirigente No, un... Que diga, un dirigente Profe Un dirigente Profe Mande Una, ¿es un qué? ¿Guadalupe? Este, le quería decir Alguien Pero Ya le digo Este, le voy a presentar A mi prima Valeria Que va en el mismo grado Y utiliza los mismos libros Que yo Ah, sí, claro Es mi prima Es mi prima Valeria Ay, hola Valeria Le dio pena Sí Y acá está su hermana Que se fue corriendo Muy bien Mucho gusto Apenas hoy venieron Profe, como es mujer Lida Ok Guadalupe Victoria Lo encontramos En una de las etapas De independencia ¿Qué etapa es? ¿En qué etapa Él A él ubicamos? En la tercera En la tercera etapa En la tercera etapa ¿Quién fue? Líder de independencia ¿Qué hizo? Ahí En su cuaderno No está Lo que hizo No Pero él Luchaba O dirigía La lucha Solo pusimos La fecha Que gobernaron O que estuvieron En cargo Del movimiento De independencia Y dónde fue Dónde estuvieron ellos Exacto Contra los realistas Profe Contra el ejército Realista ¿Quiénes eran Los realistas? Ya les he preguntado Muchas veces Eran los que eran reales Eran los que Defendían Los intereses Del rey Ajá Ellos que Ellos eran los realistas Y Guadalupe Victoria Dirigía la lucha Contra Dice contra los realistas Dice contra los realistas Realistas ¿Se acuerdan La época De guerra De guerrillas? Sí Que les explicaba Que atacaban por sorpresa Ajá Que atacaban por sorpresa Exacto En esta época Es que Guadalupe Victoria Dirigió la lucha Dirían que ratita Agarró por sorpresa ¿Quién fue Iturbide? Una Este sin sombra Fue Este ¿Qué recuerdan de Iturbide? Marli ¿Qué recuerdan de Agustín Iturbide? Estaba 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 ¿Cómo se llama? Ya, profe Yo ya lo tengo No me acuerdo Ingrid ¿Quién fue Iturbide? Ya, profe Fue una persona ¿Quién fue Iturbide, Ingrid? Ya, ya lo tengo Profe ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue 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 quien firmó Los tratados de Córdoba Con Juan En Olujo Ajá Eso fue una de las cosas Que hizo ¿Una? ¿Cuánto? Una de Tancas ¿Qué más hizo Iturbide? ¿Quién fue? ¿Quién era inicialmente Iturbide? También También fue parte del abrazo de Atatempan Muy bien También eso fue lo que hizo ¿Quién era inicialmente Iturbide? Un muchachito ¿Un líder israelista? ¿De un guerra de los israelistas? No me acuerdo Primero Primero defendía a los realistas Porque creía que los insurgentes Pues no estaban actuando bien Pero posteriormente se alió Con ¿Quién se alió? Vicente Guerrero Con Vicente Guerrero Que era líder de los insurgentes Entonces acá vamos a poner Iturbide Iturbide se dio con Vicente Guerrero ¿Quién era? Un militar Un militar que defendía a los realistas Militar que inicialmente Militar que inicialmente ¿Defendía a los realistas? ¿Defendía a los realistas? Sí puede ser Defendía O apoyaba Profe ¿Qué es simpatizaba? ¿Le daba risa? No Simpatizar es Estar de acuerdo Simpatizado con el ejercicio realista ¿No? ¿Han escuchado la frase? No me simpatizas O sea que no Que no estás de acuerdo No me parece lo que haces O lo que dices Como ese Es que Como que algo no cuadra Agustín Iturbide era un militar Que inicialmente Apoyaba O simpatizaba Al ejército realista ¿Qué hizo? Podemos hacer Cualquiera de las cosas Que hizo ¿Firmó El tratado de Córdoba Por Fandos O ¿Qué hizo? ¿Se alió Con el ejército insurgente? Cualquiera De las cosas Que hizo Pueden escribirla acá ¿Qué hizo? Por ejemplo Yo quiero poner Militar que inicialmente Simpatizaba con el ejército realista Profe Ahora puso realistas En vez de realista Realista Sí El ejército realista Punto y coma Se alió con Vicente Guerrero ¿Puedo poner eso, profe? Puede ser Profe Yo puedo poner Que se alió Con los insurgentes Puedes poner Se alió Con el ejército insurgente Profe Alío de aliar Va con Nacho Sin Nacho ¿Cómo se dice? Sin H Y tilde en la O Aunque así como se escucha ¿No? Sí También La alianza Fue donde hicieron El plan de Ayala Pueden colocar eso Aquí puede variar ¿Ok? Yo Este Que yo Iba a poner Militar Definitivamente Defendía el ejército Realista Y justo cuando Iba a poner Realista Puse insurgente Yo igual Me confundí Listo, profe Ya acabé Profe Fernando VII Le pondríamos Que era El rey De Nueva España O de España De Nueva España ¿No? Luis Fernando Y yo Fernando VII ¿Quién fue Fernando VII? Fue rey Fue rey Fue un rey Rey de Nueva España Un rey que no le gustó La constitución De Cádiz Ajá Rey de Nueva España De España Nueva España Era aquí De este lado Del continente De España Era un rey De España ¿Qué hizo? Este Gobernó Y se hizo Poder La 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 ¿Qué quiso hacer? Quiso Cancelar La constitución De Cádiz Porque Exacto Porque limitaban Su poder Exacto Ah, sí Quiso Cancelar La constitución De Cádiz Es Quiso ¿Qué? Es el rey De España ¿No? Sí De España El séptimo ¿Qué es Cádiz? ¿Qué es Cádiz? El nombre De un lugar ¿Todavía existe? No sé Si existe Si existe Está en España Ay, me hizo Falta aquí De Cádiz Como no Quiso borrar Saludos ¿Qué es Cádiz? ¿Qué es Cádiz? ¿Qué es Cádiz? A mí me da Muchísima risa Cómo hablan Los españoles O sea Su acento Excuse me ¿Cuál otro? Callate ¿Cómo se pronuncia Juan? Ya me cansé Muy bien Profe Yo me cansé De estar sentada Ya terminamos ¿Quién fue Juan Odo Noju? Fue El último Virrey de España El último Virrey De Nueva España Exacto El último Virrey de Nueva España Y lo que hizo Fafirmó Con el olvido De los tratados ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad Cádiz? Así es No Tengo Nueva España Hablamos de que Ese era el nombre Anterior a México ¿Y por qué se cambió a México? ¿Por qué le pusieron México? ¿Ustedes saben qué significa México? Que es el país de libertad ¿Libertad significa? No, no sabemos No sé ¿Qué significa? Hay que empecidar Cuando un extranjero Te pregunte ¿Qué significa México? Creo que ya no he estado Yo bien Yo creo que Los mexicanos Todo lo ayer Creo que Me gusta el chico Pero yo no tengo Pero yo no tengo Familia extranjera No Yo sí tengo unos primos Y le tenía que decir Con el trabajador Habla, bla, bla Y ahí le dije Profe, yo pensé Que se los Yo tengo unos primos Que también O sea Que mi tía Es de aquí de México Pero ellas nacieron en Canadá Yo pensé Que usted no se iba a decir ¿Qué significa México? Yo también Yo igual Yo igual Yo igual ¿Sabe qué significa? Nos dejó con la ilusión Nos dejó Yo investigué Lo primero que me salió Es significar La palabra México Quiere decir Lugar en el ombligo De la luna Exacto Que hoy es México En el lago de Texcoco Llamado lago de la luna Y siendo la profe Ajá Está muy larga La definición Ombligo de la luna Ah No tenía la forma De un conejo Profe El país de México Tiene la forma De un zapato Con tacón ¿Sí o no? De un zapato Con tacones Sí Yo le miro Forma así Pero Igual Eso que no han visto Italia En el mapa Ah Yo ya lo Yo ya lo Yo ya lo Es una bota Sí Es una bota Si buscan Italia En el mapa Les va a salir Una bota ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bandera De México Y Italia Es el Es como Bueno Creo que es Donde No me acuerdo Nombro Pero es donde Está La reina La reina Isabel Inglaterra O algo así Ajá Inglaterra No sé ¿Dónde está? Juan O'Donohú Fue el último Virrey Enviado A Nueva España Ayer En la lectura Veíamos que Llegó al puerto De Veracruz Y allá Decidió Pues firmó Lo que fueron Los tratados De Córdoba Con Iturbide Y los tratados De Córdoba Recordemos Que Reconocían Reconocían La independencia De México Y finalmente Francisco Javier Mina Junto con Guadalupe Victoria Fue un líder En las guerras De guerrillas Profe Para nosotros No nos aparece Nuestra tablita De De Cuaderno No 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 aparece No hay Profe ¿Por qué Es Guerra De guerrillas Fue un líder En guerra De guerrillas ¿Pero me puede Poder De poner ya ¿Por qué? ¿Qué fue Lo que hizo? Alba Mía No sé Francisco Javier Mina Dirigió La lucha ¿Pero que Guerras De qué? De guerrillas ¿Qué dirigió Para quién? Dirigió La lucha Desde el norte Del país ¿Por qué Yo tengo En la isla ¿Verdad? Sí Así es Dirigió La lucha Desde el norte Del país Hasta el Bajío ¿Saben Ustedes A qué Lugares Corresponde El Bajío ¿Es Esto que Estamos Haciendo ¿Lo vamos A entregar? Sí Sí Marley Profe Bajío Ya Tienden Ahí Así es Profe ¿Saben Ustedes Dónde Es El Bajío O Dónde Era Aquel Tiempo El Bajío Abajo De Todo Ah No Ese Es ¿Puedo quitar Esto ya? No Profe No Profe ¿Qué vamos a mandar De tarea? Ahorita les dije No sé si lo vio Pero le mandé Las tareas Ya en la nochecita Como a las 8 Porque no estuve En casa Toda la tarde Entonces ya se lo mandé Ya cuando regresé No vi No vi la hora Pero sí lo recibí Ok Sí Solo quería saber Es como ya En la noche En mi casa ¿Usted Las tareas Cómo le llegan? Me aparece ahí Trabajos entregados Y ya Voy Uno Si fuéramos Ya Y me la entregó Si fuéramos Como 52 52 tareas Para revisar Pero bueno Que somos Profe 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 Pero si regresamos A clases presenciales Y somos bastantes Este Y las sillas Van a estar separadas ¿Cómo vamos a entrar En el salón? Exacto Me van a ir todos Lo dividen Ah Es Ven ahí El mapa Sí Es la zona Del vacío Sí Ah Parece una sirena En el actual De estado Una sirena Sí Profe En el actual Estado De qué Profe Jalisco Jalisco Con una dinámica Pónganse listos Profe Preparados ¿Puedo quitar Yaki? Sí Rápido pues Lo tenemos Todo el día Es para hoy Es para hoy Exacto Profe Profe El padre De la patria Es este ¿Cómo se dice? Lo vivo en la patria ¿Verdad? Pero Profe Es que Es que Es la página 353 ¿Verdad? Profe Que Es la página 353 ¿Verdad? No recuerdo Qué página Es Sí Es 353 Ah Es que Profe Hay una imagen Que viene Está banal Muy bien ¿Cómo vamos a encontrar Las respuestas? Posiblemente Ustedes ya se sepan Algunas respuestas De ese crucigrama Pero Acá en pantalla Yo les voy a poner Profe ¿De cuándo era eso De más Dice y menos Caro Acá en pantalla Yo les voy a poner Las palabras Algunas Van a estar Tal y como son Otras Van a estar Desordenadas Ustedes tienen que ver Qué palabra Corresponde A cada Cada número Son 10 10 palabras ¿Verdad? Las que tienen que colocar En el crucigrama Así que Acá en pantalla Yo les voy a poner 10 palabras Repito Unas Van a estar Ordenadas Y otras Van a estar Desordenadas Pero hay Pistas En cada La palabra ¿Qué pistas? Eso es lo que Tienen que descubrir Ustedes ¿Cuál es la pista? Profe Tengo una duda Esa de más Bici menos Carro De ser De saber Cuándo ¿Verdad? ¿Valde? Esa de más Bici menos Carro Que estaba Ahí en la pantalla De ser De saber Cuándo ¿Verdad? Sí Hace mucho Capaz Que de cuando Iniciamos El círculo No ¿Verdad? ¿Lo oyen? No Profe Está van a Determinar Eso Me queda El círculo Pipila Profe Está súper Raro Pipila Pipila Península Ojo Es una rima Fisil Península Ah, no Tenía Profe Yo encontré Una Península ¿Cuál era Su Cosa más Favorita Que le gustaba Cerapi Pipila 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 Península Los Mori Ro ¿Verdad? Ay, Mis Yo ya entendí Ahí donde dice Mori Yo ya entendí Mori 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 No estoy entendiendo Nada De lo que estoy Escribiendo Yo ya La estoy Entendiendo Yo no Yo encontré Todas Yo no Es que Creo que Es como Cusigama Es que Entiende Idiomas Próxima Pipila Península Mola Mis De hecho Me estoy Acordando De algo Sí De que En otros idiomas Papá se dice Labia Sí En uno como Tipo ruso No sé Qué idiomas ¿Cómo Cómo crees Que se le dice Papá No sé Nana 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 Sí Así se le dice No le ¿En qué libro Tenemos que buscar Esas palabras En ningún libro Yo ya encontré Que dice Do Yo también Peninsulares Peninsulares Así es O está Interesante Pipila Peninsulares Dos 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 Tres Viernes Álvaro Aparte Dos El nombre de Idalbuyer Encontré Listo Y Vamos a dar Listo Agua 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 Encontré Todas las Pancuras Pro Penal En Cielo Que Tenga Mucha Cielo Esas son Las diez Palabras Que van a ir En el crucigrama Ustedes tienen Que ver A qué Corresponde Les repito Unas Están Ordenadas Otras Están Desordenadas Pero está Una clave Todas las Palabras Tienen que Ver Ustedes Cómo Va La De Los 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 Ya Entendí Que Dice Los Mores Los More Más El Principio Los Morelos Andale Ya le agarraste Entonces Cómo es Ahora Hay que ir Ubicándolas En Penisulares 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 ¿O no? No te entiendo Ángel No entiendo Vamos a escribir Algo Para Arreglar Las palabras ¿Qué significado De esas palabras No Pues ni son Las palabras Si Saben Que En qué Página Estamos Ángel y Rodrigo ¿Saben En qué Página Estamos En la En la 352 53 Estamos En el Crucigrama Las palabras Que ven En pantalla Son las que deben De ir en el Crucigrama Ustedes tienen Que buscar La A qué Corresponde Algunas Están Desordenadas Otras No Lo Están Cómo Sé Si está Desordenada O está Ordenada Está muy Fácil De ver Yo Intenté Ordenado Y en una De esas Como Que entendí Josefa Que hizo Algo Así Está Fácil Profe Tengo Una Pregunta Profe No es Pipila Es Pipila Profe 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 Tengo Una Pregunta En el 7 De Crucigrama Del 7 Hay Un espacio En azul Ahí Tenemos Que Escribir Algo O Lo Dejamos Así Nada Más Profe 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 Creo Que Yo Sé Que Significa Loren Por Esto Significa Que Separa Dos Palabras Entonces Ahí No Escribimos Nada Separa Dos Palabras Ese Espacio Profe Creo Que Ya Sé Que Significa Loren Dolores Dolores Yo ya Sabía Eso Dolores Dolores Los Últimos Dos Letras Y Pones Hacia Atrás De Dolores Dolores Profe Me Encontré Con Pero No Entiendo La Palabra Tistor No Profe La Última Palabra Es 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 Siete Sí Porque Tiene Dos Palabras Había Una Serie Por Así Es Que Pasaba En La Radio Justo Cuando Salíamos De La Escuela A las Tres De La Tarde Cuando Mi Mami Me Iba A Recoger A las Tres De La Tarde Entonces En El Camino De Donde Cuando Yo Me Recogía Hasta Cuando Llegamos A En Casa Escuchábamos Toda Esa serie Y Hablaba De José Fortis De Domínguez Ok Profe Se Llamaba Profe Este Es Josefa Este Eso es lo que Tienen Ustedes Que ver Como Ordenado Entonces Donde Pone Coface Tizor Sería Josefa Ortiz O Así ¿En cuál Perdón? La de Coface Tizor Sería Josefa Ortiz ¿Qué Número? Sí Josefa Ortiz La Siete José Coface Tizor Sería Josefa Ortiz ¿No? Ortiz ¿Profe Titila es un Nombre? Sí Es de Una Persona Ya Acabé Profe Ya Listo Listo No ¿Profe Le puedo Mandarla Después En el Chat? Sí Eders Ahí Después Estás Trabajando Edercito Que Estés Haciendo La Actividad Profe Estoy Escribiendo Ok ¿En dónde Las estás Escribiendo? Esta No Necesitas Escribirlas Sí Sammy Ana Me Confundí Profe Porque No Ando Escribiendo En Guadagnos ¿Pero Por qué? ¿O Para Qué? No Sé Es que No Escuché Que Iban A Porque Fui A Buscar Algo Allá Abajo No Ana La Tres No Es No Es Eso ¿En La Una Es Guerrero? Correcto Sammy Profe La Una Es Dolores Profe Ya Terminé Muy bien Profe De nuevo Yo digo Que sería Pipila Profe Esas palabras Que estamos Acomodando Y las que están Acomodadas Como van En el horno Las tenemos Que poner En el horno De uno Dos ¿O Fui? No ¿Qué es Pipila? Pipila Es el nombre De una Persona Un apodo Este Jairita No No Es esa Que van El siete Es correcto Sammy El nueve No Fernando La uno No es esa ¿Qué dice La pregunta Uno? Pueblo De Guanajuato Donde Se inicia La lucha Por la Independencia ¿Cuál De aquí Corresponde A esa Palabra? ¿En dónde Se convocaron? ¿Dónde Miguel Hidalgo Convocó? Dolores Profe Dolores En Dolores ¿No? En Dolores Aquí está La segunda Dolores 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 Adiós Adiós ¿Qué es eso? Profe ¿Qué es eso? Profe La segunda ¿Qué es eso? Eso es lo que Encontré Profe Profe Ya la mandé Toda Ingrid Ingrid Y todos Los demás La primera Letra Siempre Es mayúscula Significa Que Esta Palabra Ya no La vas A ordenar Porque Ya está Ordenada ¿Qué puso? Profe Esa era la pista Que les dije Que era Necesitaban ver Que la primer Letra Es roja Es mayúscula Ya le mandé Toda la información ¿Está bien todo? A ver Es correcto Diana Ok ¿Algo más Que vayamos a hacer Profe Ya no Ya no Ya se acabó ¿Qué vamos a entregar Profe? No Sammy En la tres No es esa ¿Qué vamos a entregar Profe? Vamos a entregar Lo que hicimos En Biblia Y Ahorita historia ¿No? Sí Me interesa Revisar Este crucigrama Profe En historia Es el crucigrama Y los nombres ¿Verdad? Los del cuaderno Así es Profe ¿Ahí puedes subir La clase de Biblia? Profe Ya casi No usamos El cuaderno Sí ¿Cuál dir? La tres Esa es Profe Ya casi No usamos Profe Profe ¿Puedes subir La clase de Biblia? Es que no entré Porque mi internet Estaba fallando Sí Ahorita terminan Las clases Y las empiezo A subir Profe